Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, sonándoles el logo de Sony Computer Entertainment Con el logo de la Playstation 1 del ZSBI, Sony Computer Entertainment America Licenciado por Sony Computer Entertainment America Esta vez, vamos a jugar una vez más a este juegazo de 1998 y 1999 Bloody Roar 2, The New Breed Bloody Roar 2, El Nuevo Pórtico Bueno, que igual está la versión en Japón igual Que es Bloody Roar 2, El Portador de Una Nueva Era Estoy con... Lo dejé sin... Esta vez sin música Yo voy a poner... Ponerlo en la música Por lo menos ahí Mmm... Una música bajita ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar a Survival Porque... Voy a intentar a ver si consigo derrotar a 15... 15 oponentes Para tener el... 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 Everywhere... O... Cancel Everywhere... O... Cancelar todo... O algo así... No me acuerdo muy bien... ¿Qué personaje voy a elegir? ¿Qué personaje voy a elegir? Mi personaje favorito... Shen Long Shen Long, El Tigre, Jenny, La Murciélago Voy a tratar de... Derrotar a todos los oponentes fácilmente Bueno, ya ganamos una... Vamos a ver si puedo derrotarlo... Derrotar... Derrotarlo a 15... Joder... El Tiger, Bakuru, El Topo... Shen Long, El Tigre, Bakuru, El Topo... Mmm... Más fácil... Estaba utilizando la capturadora Easycap, por si acaso, ahora siempre lo he olvidado, a veces voy a utilizar el Easycap, vamos por la tercera pelea. Quarta pelea, Shalom el tigre, Long el tigre. Salud. Salud. Shalom el tigre, Alice la coneja. Salud. 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 ¡No! ¡El tigre! ¡Bususima! ¡El camaleón! ¡Está listo! ¡Selon! ¡El tigre! ¡Urico! ¡La bestia felina! ¡Aplausos! Bien Ahora las peleas se están poniendo un poco difíciles Hay que tener mucho cuidado Ah, shoot a Yugo, Yugo es fuerte Yugo es fuerte, pero Shenlong es rotísimo Es rotísimo en este juego Shenlong Además que me gusta este personaje Y además es un antagonista No lo hace ¿Por qué es eso? Ok Stone agarre Stone es de agarre Pero es judidamente fuerte Pero ya el lo han derroto Siempre lo vas a ver ¡Oye! 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 ¡FUERA DE AQUÍ! Ahora con Gado Igual Gado es rostísimo ¿Quién va a ser el vencedor? ¡Shilong o Gato! ¿Eres de survival? ¡Ros tú conocerás! ¡Perfecto! No hay que combinar el sonido ¡Shilong elmiech! ¡Shilong el tier! ¿Quién va a ser el vencedor? ¡No puede que sea el torneo de salida! ¡Netáate! ¡Que se puede! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hay que tener cuidado con Shenlong, es fuerte. ¡Eso! Muy bien. Derrotamos a Shenlong. Con mi Shenlong. ¿Otra vez? ¿What? ¡Revancha! ¿Es en serio revancha? Por Dios, no. Esto sí es cruel. Esto sí es fuego que me están dando cruel. Esto es cruel. ¡No me hagas esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Guelpe final! ¡Estuvo a punto! ¡Estuvo a punto de vencerme! ¡Oh, por Dios! ¡Me está complicando más! ¡Ah, cojina! ¡Ah, cojina! ¡Ah, cojina! ¡Ah, cojina! Y tengo poca vida. La verdad. ¡Suta! Yo creo que no voy a poder alcanzar. ¡Rayos! ¡Aguanta! ¡Eso! ¡Eso convirtió en el leopardo! ¡Vámonos! ¡Eso convirtió en el leopardo! Hay que tener cuidado ahora con Yugo. Estoy en el... Catorce. ¡Catorce! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Es un momento de la verdad! ¡Tenemos que derrotar! ¿A quién? ¡A Gado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡No! ¡Muy bien! ¡Let's go! Al fin Pero todavía me va a continuar Vamos a derrotar más Urico la bestia felina Por Dios Ok, vámonos He derrotado a 16 oponentes Ahora Estamos aguantando Más con Shalom Ahora nos toca derrotar a Pususima De nuevo El camaleón Debería hacer eso igual Pelea número 18 Vamos a derrotar a Pususima Vamos a derrotar a Pususima Por lo menos derroté 17 oponentes Así que tengo ese premio Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y espera Vamos a ver en el custom A ver si está Ese Ese ¿Cómo digamos? Cancelar todo Vamos a ver en el custom Ahí está Ahí está Any Cancel Point Ahí está Ya tenemos el Any Cancel Point Punto de cancelación Eso es Y bueno chicos Espero que les haya gustado Ahora sí Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Dejen like Si te gustó Y Bueno Espero que Espero que hayan disfrutado Yo soy Luis V.S.P. Y nos veremos Hasta la próxima Bye